de la mañana con nueve minutos. Seguimos junto a ustedes y nos vamos exteriores porque les contamos que tres estacionamientos del Parque La Carolina estarán cerrados durante treinta días por trabajos de rehabilitación que ejecuta la empresa de obras públicas de Quito. Nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez se encuentra en el punto y nos cuentan los detalles. Juan Miguel, buen día. Adelante. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos, televidentes? Muy buenos días. Es así, como parte de esta primera fase de la rehabilitación de los parqueaderos del Distrito Metropolitano de Quito, está incluido el Parque La Carolina. Donde nosotros nos encontramos es el parqueadero C1, el cual corresponde, y para que tengan un poco de referencia, a la avenida Amazonas e intersección con la avenida República. A la par, ya empezaron nuestros trabajos también en dos parqueaderos que están sobre la avenida de Los Chiris. Uno en la intersección con la avenida Portugal y el otro está en el ingreso al Jardín Botánico, para que tengan un poquito de referencia. Estamos con Juan Carlos, quien es el gerente de terminales y estacionamientos de la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas, para que nos cuente un poco los detalles. Estos cierres, ¿por cuántos días van a estar? Entiendo que ya empezaron el día lunes. Juan Miguel, vecinos y vecinas de Quito, sí, justamente como mencionas, hemos iniciado el día de ayer, como pueden observar, y son intervenciones integrales. Estamos iniciando con la Carolina, estamos también en el Bicentenario, y los trabajos van a durar más o menos unos 90 días. ¿Cuáles son los trabajos que se van a realizar? Yo quiero compartir un poco las imágenes de lo que sería o cómo quedarían esas nuevas entradas a los estacionamientos. Sí, es una intervención integral, vamos a construir pórticos de seis metros aproximadamente, tendrán cubiertas de vidrio templado, tendrán un poco de intervención para una nueva, para la automatización que se nos viene en el futuro. Ok, ¿a qué responden estos trabajos? Porque nosotros en varias ocasiones, usted me señalaba algo bastante importante, que a la par se están haciendo trabajos en el Parque Bicentenario, a la altura de la Avenida Amazonas, muy cerquita del Centro Convenciones Metropolitano, ¿a qué responden estos trabajos? Le reitero en la consulta, porque a propósito de esto, se han recibido muchas denuncias de que se roban vehículos dentro de los parqueaderos públicos del municipio de la capital, entonces quiero saber si va relacionado a esto y si se va a mejorar la seguridad, que es lo más importante. Sí, justamente esa es la idea, estamos iniciando con la parte de infraestructura, se van a dejar la infraestructura para una nueva intervención, que es la parte tecnológica, en donde se pondrán cámaras de videovigilancia, se pondrán nuevos, se pondrán cámaras para tickets automáticos, entonces se van a evitar muchas cosas en el tema de seguridad. Son 30 días que tienen como plazo para realizar estos trabajos en esta primera fase que incluye a los tres parquaderos ya mencionados en el Parque de la Carolina y además uno en el Parque Bicentenario que está sobre la Avenida Amazonas. Luego de esto, ¿dónde más se van a intervenir? Porque hay parques, por ejemplo, importantes como el de las cuadras, el padre Carolo, también en el sur de la capital, que fue un deporte que podría ser también intervenido. Sí, luego de la primera fase se nos viene la segunda, que se va a intervenir en el terminal terrestre de Quitumbe, ahí también tenemos parqueaderos, también en la tercera fase se nos viene el padre Carolo y tenemos un nuevo parqueadero que va a ser en la Maldonada. ¿Todos estos trabajos se van a realizar este año? Sí, todos los trabajos se los van a realizar este año, tenemos 90 días de plazo, pero nos vamos a ajustar para tratar de entregar la obra durante este año. Y nada más para terminar el presupuesto que se va a invertir o que se está invirtiendo ya, porque ya iniciaron. El presupuesto aproximado es de 680 mil dólares, el cual se va a ver reflejado en las obras que estamos construyendo. Ok, perfecto, muchísimas gracias a los gerentes de terminales y estacionamientos de la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas. Les reiteramos la información para los vecinos de acá, de la Carolina, que constantemente vienen a hacer deporte a este lugar y que también de otros sectores vienen los fines de semana, pues están cerrados tres parqueaderos durante tres días, acá en el Parque de la Carolina, en la Avenida Amazonas y República, en La Chiris y Portugal, y también en La Chiris y República del Salvador, que es el ingreso al Jardín Botánico, para que tengan un poquito de conocimiento y puedan tomar algunas alternativas. Hasta aquí la información. Gracias, Juan Miguel, por ese completo informe de lo que va a ocurrir en el Parque de la Carolina durante 30 días. Van a estar las autoridades trabajando en los parqueaderos. Ahora vamos a cambiar de tema y queremos contarles que para diciembre se espera que las áreas de emergencia y consulta externa del Hospital Pablo Arturo Suárez en el norte de Quito sean entregadas. El Ministerio de Salud invirtió más de tres millones de dólares en esta obra. El Ministro de Salud recorrió las instalaciones del Hospital Pablo Arturo Suárez en el norte de Quito la mañana de este lunes. En la visita, la autoridad verificó el avance de los trabajos, pues son dos áreas repotenciadas, la de emergencias y consulta externa. En consulta externa habrá 70 nuevos consultorios y en emergencia, pues, todas las áreas de funcionamiento de esa área. Es de tres millones 700 mil dólares lo que se está invirtiendo en la parte de infraestructura de esta repotenciación. Según el Ministro de la Rama, esta salas no contaban con las condiciones adecuadas para recibir a los miles de pacientes que se atienden en esta casa de salud, una de las más importantes en la capital. Realmente la construcción, la edificación era antigua, tenía ya sus varios años y, pues, por supuesto, ya era hora de hacerle una repotenciación. Trabajos que no han impedido que tanto consulta externa como emergencia siga atendiendo a los pacientes durante este periodo. Rápidamente se han habilitado los espacios existentes, operativos, siguen operando de manera normal. Obviamente que la expectativa, como cualquier nueva obra, es darle mayor comodidad, mayor amplitud. Para la ciudadanía estos trabajos representan un avance positivo. Muy bien, muy bien, porque siempre necesita más que el hospital esté mucho mejor, parece, ¿no? Sería lo mejor, lo remodelen para que nos puedan recibir mejor. Se prevé que la obra finalice en diciembre y que ambas áreas repotenciadas sean equipadas hasta marzo del próximo año. Y este lunes 7 de octubre, la Embajada de Israel en Ecuador realizó una ceremonia de conmemoración al cumplirse un año del ataque a Israel por parte del grupo extremista Hamas, donde fallecieron alrededor de 1.200 personas. En el acto, la canciller Gabriela Sommerfeld condenó y repudió los hechos perpetrados por la organización palestina y ratificó su respaldo a Israel. Además, recalcó la relación fraterna y cercana con Ecuador y señaló que la lucha contra el terrorismo une a la comunidad internacional. Cultura Metro. Estamos a puertas de un feriado y esto sin duda es una excelente oportunidad para visitar el Metro de Quito. Estefany Paz se encuentra en la estación La Carolina, esto es en el norte de la Ciudad, para contarnos algunos tips para utilizar los medios digitales de pago. Estefany, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor. Hola, hola, sí es, muy buenos días. ¿Sabían ustedes que la tarjeta Ciudad es uno de los medios digitales de pago más fáciles de usar? Únicamente con esta tarjeta ustedes ingresan. En cualquiera de las estaciones del Metro de Quito se evitan filas, ganan muchísimo tiempo y pueden ingresar de una sola. Para abrir esta cuenta Ciudad pueden acercarse a cualquiera de las 15 estaciones del Metro de Quito y únicamente necesitan presentar su cédula de identidad y realizar una recarga de un dolarito. Pero este no es el único medio digital de pago que ustedes pueden utilizar en este feriado que ya estamos próximos a iniciar para evitarse esas largas filas. Estamos con Cristian Álvarez, muy buenos días, guía educativo del Metro de Quito, para que nos comente cuáles son estos medios digitales de pago. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Metro de Quito. Para nosotros es fundamental la experiencia del usuario. Por tal motivo contamos con una campaña de medios de acceso digitales con la creación de su cuenta Ciudad a través de la página del Metro de Quito, www.metrodequito.go.es en la opción crear cuenta. Teniendo su cuenta Ciudad creada en las taquillas de nuestras 15 estaciones presentan la cédula de ciudadanía y el dólar para poder acceder a su tarjeta ciudad. También otro método de acceso es vinculando su cédula de ciudadanía emitida a partir del año 2017 para utilizarla como método de acceso o los códigos QR digitales que los pueden crear a través de la página del Metro de Quito o la aplicación Metro de Quito. Es realmente fácil. Ustedes pueden descargarse también esta aplicación del Metro de Quito y generan así. En menos de 10 segundos pueden generar su código QR. Y para los menores de edad es muy importante recordar, pueden vincular la cédula de identidad para que ellos pueden ingresar sin filas a las 15 estaciones, a cualquiera de las estaciones de este nuevo sistema de transporte. Recordarles además que para abrir la cuenta Ciudad, ustedes pueden visitar la página www.metrodequito.gov.es. Ahí crean su cuenta Ciudad y pueden utilizar cualquiera de estos medios digitales de pago. Crear esta cuenta no les toma ni cinco minutitos y se evitan estas largas filas. Según datos del operador internacional de la empresa Metro, además en feriado son 160 mil usuarios los que utilizan este sistema de transporte para movilizarse entre el norte y el sur de la ciudad. Y es que recordemos, es realmente rápido. Son apenas 34 minutos los que a ustedes les toma llegar desde Quitumbe en el sur hasta el sector de Labrador en el norte. Así que es una excelente opción para aprovechar el tiempo, darse además un paseíto en el Metro de Quito. Exactamente. Hemos tenido casi filas de 20 minutos dentro de nuestras estaciones. Por tal motivo, les invitamos a nuestros usuarios y usuarias a crearse su cuenta Ciudad y acceder a los métodos de acceso digitales para optimizar su tiempo y evitar las filas dentro de las instalaciones. Sin duda, una maravilla. Pero vamos a aprovechar que estamos aquí en el Metro de Quito también para dar algunas recomendaciones a propósito de la cultura Metro. Recuerden, ustedes en las estaciones ni en los trenes pueden ingerir alimentos ni bebidas. Eso está totalmente prohibido. Cuidemos estas instalaciones que son totalmente nuevas. Son nuestras, además de todos los capitalinos. Pero, Cristian, coméntanos, ¿cómo es el reglamento de uso en torno a las mascotas? El ingreso de mascotas tiene que venir en un Kenneth o mochila transportadora. Las mascotas tienen que tener un peso máximo de hasta 10 kilogramos y el horario de ingreso es de 10 de la mañana a 4 de la tarde y de 8 de la noche hasta el cierre de nuestras estaciones. Importantísimas recomendaciones. Recuerden, además, que cuando usted esté caminando por el Metro de Quito, hágalo siempre por su derecha. Amigos, yo me voy a mi siguiente cobertura en Metro de Quito. Tengo aquí ya mi tarjeta Ciudad. Vengan para que ustedes vean lo fácil que es trasladarse de un punto al otro sin hacer filas, sin tener que ir a taquilla. A veces esos minutitos son oro, son oro. Ponemos por aquí la tarjeta y yo me voy en Metro de Quito. Que tengan un excelente día. Ustedes ya sacaron su tarjeta Ciudad, chicas. Chao, chao. Gracias, Stefi. Y si efectivamente esos minutos valen oro, yo tengo en mi cédula de identidad mi tarjeta Ciudad. Ay, qué chévere. En cambio, lo tengo en mi celular, así que yo solo ingreso y ya. Tengo que generar el QR y listo, puedo entrar al Metro de Quito. Ya he ingresado unas dos veces, así que, bueno, este fin de semana es la oportunidad perfecta para que usted vaya al Metro de Quito y, sobre todo, obtenga la tarjeta Ciudad o alguno de estos medios digitales de pago, ¿no? Vale la pena, 100%. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Ya volvemos. 9 de la mañana con 26 minutos. ¿Qué tal eres para una deuda, Andreita? Yo soy buena pagadora. Sí, yo también. Y es que de eso se trata. Y miren ustedes que las mujeres ecuatorianas tienen el mejor cumplimiento de pago en Latinoamérica. Alcanza al 90% según un estudio de Equifax. Así es, y la costa es la región en la que las mujeres acceden más a un producto crediticio. Según un estudio de Equifax, pese a que en Ecuador el 38% de mujeres está en relación de dependencia laboral, el 49% trabaja de manera independiente y el 14% realiza ambas actividades. Las mujeres ecuatorianas son las más cumplidas de la región con sus pagos crediticios, alcanzando el 90%. Cuando una mujer accede a un crédito es porque lo puede pagar y lo tiene planificado, ya sean mujeres formales o informales, de tal manera que tiene una perfecta planificación entre lo que tiene de ingresos para su negocio y lo que puede cancelar en una deuda. El cumplimiento de pago de las mujeres en Argentina es del 82% y en Perú del 74%. La región del país con más mujeres que acceden a un producto crediticio es la costa con un 51%. En la sierra, el 46% de mujeres obtiene un préstamo o tarjeta. Y en el oriente, apenas el 3%. La sociedad de la costa es mucho más abierta a acceder a instituciones financieras. En la sierra no hay mucha diferencia tampoco. También tenemos que analizar la geografía que presenta la Amazonía en el Ecuador. Entonces, algunas comunidades les queda muy lejos de una institución bancaria. De los productos de crédito que tienen las mujeres, el 49% son préstamos, el 34% tiene tarjeta de crédito y préstamos y el 17% solo tiene tarjeta. Y les contamos que este sábado Quito será sede del festival Manaví Gastronomía Milenaria. El evento se realizará en el Centro de Exposiciones Quito, en el norte de la ciudad. 18 restaurantes mostrarán lo mejor de la comida manavita. Con esta noticia nos despedimos. Que tengan un lindo día. A través de un viaje gastronómico por Manaví, las autoridades de esa provincia anunciaron que Quito será sede del festival Manaví Gastronomía Milenaria. Más de 60 platos tradicionales manavitas. Vamos a tener también la representación de nuestros emprendedores. Traeremos la tienda 100% hecho en Manaví. Van a poder obviamente llevarse también los productos manavitas, contribuyendo a la reactivación económica local. El Centro de Exposiciones Quito, ubicado en la avenida Amazonas y Atahualpa, en el norte de la ciudad, será sede del evento, que se llevará a cabo el próximo sábado 12 de octubre, desde las 10 de la mañana y la entrada es gratuita. Nosotros nos hemos apoyado, hemos ubicado más de 250 establecimientos que están catastrados con nosotros, que venden productos manavitas. Estos son o restaurantes o cafeterías que trabajan en distintas líneas. Varios de estos van a estar desplegados el día sábado, haciendo una presentación de la gastronomía manavita. 18 restaurantes deleitarán a los asistentes con la mejor comida, bebida y dulces manavitas, y que también contará con shows artísticos. Los establecimientos participantes recalcan la importancia del evento. Es un gran paso para todos los emprendimientos manavitas. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestra herencia gastronómica. Estamos tratando de apoyar a esta idea de posicionar a Manaví como destino gastronómico mundial. Con ello, la provincia de Manaví fue postulada para recibir la distinción región gastronómica mundial en 2026, otorgada por el Instituto Internacional de Gastronomía, Cultura, Arte y Turismo.